2 es divisor de 38. El truco para saber si 2 es divisor de algún número es simplemente ver en qué cifra termina el número. Si la cifra en la que termina está por acá, entonces la respuesta es un sí. Acá termina en 8 y justo 8 está. Así que sí, 2 sí es divisor de 38. Si no lo quieres hacer así, entonces el otro método es dividir 38 entre 2 y ver si es que sale exacto. División simple. A ver, 2 por 1, 2. 3 menos 2, sale 1 y baja el 8. 2 por 9, 2 por 9, 18, ¿verdad? O sea, una división normal. Acá la resta sale 0. Listo, acabó la división y como acá salió 0 en el residuo, entonces sí, 2 sí es divisor de 38 porque la división es exacta. Así también se puede hacer, pero más fácil es con el truco.